Buenas noches, bienvenidos a Séptimo Día. Si uno abría los portales el domingo a la noche o el domingo, o mejor dicho, el lunes a la mañana, parecía que el debate provincial de candidatos había sido una completa basura, una porquería, lo peor que le podía pasar a la discusión política y al entendimiento de las propuestas de los candidatos acá en Mendoza. Hubo directamente un escarnio contra lo que fue el programa del debate y se le pegó por diferentes aspectos. Si bien hay una crítica con la cual coincido, la cual comparto, y eso lo podemos hablar más adelante, me parece que hubo una cizaña o al menos un exceso de crítica en algunos aspectos. ¿Y en qué me baso? Bueno, fundamentalmente en que hubo un componente de no tomar realmente lo que había pasado, quizá por error, quizá por la holgazanería de no ir a verlo de vuelta, y no tomar, por ejemplo, que había propuestas. Cuando uno escuchaba o leía a ciertos análisis que hubo de ese producto, se decía, no, no hubo propuestas, ninguno de los cinco dijo nada de lo que iba a hacer. Escuché literalmente ese diálogo. Che, ¿qué pasó anoche? ¿Qué se dijo de proyectos para el futuro de Mendoza? No, no, de propuestas nada, solamente chicana y bardeo entre los candidatos. Bueno, es una absoluta mentira y nosotros te lo vamos a mostrar en pantalla, porque hubo efectivamente propuestas, no solamente que hubo, antes de la mitad del debate hubo 25 propuestas, que cuando quieras las vamos a poner, no te lo vamos a leer porque agarramos con el equipo de séptimo día y tomamos cinco de cada candidato. Ahí tenés las primeras cinco que hizo Alfredo Cornejo, puede haberse nos pasado alguna de las primeras cinco que hizo, las primeras cinco que hizo Demarki, las primeras cinco que hizo Omar Parisi, después si querés podés pausarlo o volver a verlo o las subimos, las primeras cinco que hizo Mario Vadillo y finalmente esto se dijo en el primero 60% del debate, finalmente lo de Lautaro Jiménez. Lo segundo que se dijo sobre el debate y que fue incorrecto, primero rescatemos algo, decir que no hubo propuestas cuando sí las hubo, primero es malo porque claro, alimenta el enojo que tiene la gente con la clase política con un dato que es erróneo, o porque no se lo fue a buscar correctamente o porque se cometió un error, de cualquier manera objetivamente está mal. Y después está esto de no fue un debate, bueno, efectivamente fue un debate, porque la definición de esa palabra lo que dice es acto de deliberar, organizado y en un lugar determinado o discusión sobre determinados tópicos, que es lo que existió. Algunos dicen no hubo una correcta o al menos una interesante interpelación entre ellos, pero se podían contestar y de hecho en algunos casos lo hicieron. Por ejemplo, De Marquis le dijo a Cornejo que no había hecho la cantidad de casas que él dice que hizo, Parisi le dijo a De Marquis que recordara que 750 casas de las que se hablaban las había empezado a licitar el gobierno que lo tuvo él al frente del IPB, después Vadillo les dijo a los otros que les parecían lo mismo, que parecían un perno de la política, palabras textuales, lo mismo Jiménez con los otros y al propio Vadillo, por ejemplo, diciéndole, bueno, si sos tan vehemente acá, ¿por qué no lo es tu fuerza en la Cámara? ¿O por qué no lo fuiste vos en la Cámara de Diputados? Es decir, hubo una interpelación. Que hayan recogido menos el guante de lo que se esperaba es otra cosa, pero hubo una interpelación. Y finalmente, decir que he hecho este recuento de pros y contras, por supuesto contaminado por la situación de que estuve ahí dentro y vi correr a los miembros de los canales, vi correr a los miembros de la Junta Electoral, etc., para trabajar a destajo, para que por poco se los tratara de inútiles el otro día, hecha esa defensa de los puntos que me parecieron positivos, paso a lo que probablemente sí haya que mejorar. ¿Fue quizá un poco largo? Probablemente sí. ¿Fue corto el tiempo para que se explayaron los candidatos? Absolutamente, es innegable. Sonaba el pitido cuando habían esbozado una idea, pero sin que pudieran profundizar esa idea. ¿Hubo quizá demasiado control de la política sobre lo que pasó en el debate? Que fue una crítica que se hizo, no me consta. Probablemente haya ocurrido. Quiero decir, hay que mejorar todos estos aspectos sin lugar a dudas. ¿Hay que cambiar la ley? Bueno, ahí entra un aspecto que es interesante analizar también. También hay indicios y hay versiones de que acá hubo un acuerdo político, un pacto entre la UCR y la Cámpora para que esto fuera sí o sí una ley de debate. No nos consta en absoluto si hay gente que dice que eso ocurrió. Si eso fue así, bueno, que cambie la esencia, la génesis de la ley para que no se mantenga el interés coyuntural de dos partidos en algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Insisto, nos consta que eso haya sido así, a mí personalmente no. El cierre, el corolario de esto es, no fue el embole más grande del mundo ni el peor debate del mundo, ni muchísimo menos, estuvo bastante lejos de eso. ¿Tiene mucho que mejorar? Absolutamente. ¿Tiene mucho para cambiar a futuro, incluso con proyectos de ley como los que se están presentando? Probablemente sí, como toda la política y como la mayoría de nosotros. Bienvenidos a Séptimo Día, hoy con Alfredo Cornejo.